He aquí algunas recomendaciones para todos aquellos alumnos que regresan a clases y eviten lastimarse la espalda y la cintura al cargar varios kilos en sus mochilas escolares. Y ahí es, incluso tenemos programas sobre lo que es escuelas saludables y pues es parte de que estamos implementando las acciones en cuanto a que los niños no deben de cargar las mochilas tan pesadas, incluso deben de traer más que nada las mochilas que son de como carrito, ¿verdad? Para no soportarlo sobre la espalda, ¿verdad? Si son de las que se cuelgan a espalda, que no sea de un solo lado, tiene que ponérselo de ambos lados y no debe de tener mucho peso esta mochila, porque si se ha visto deformidades, cansancios, fatigas que no son necesarias, ¿verdad? Mire, hay muchos rumores acerca de que es que cargas mucho peso, te vas a quedar chaparrito, pero sí, según el peso que le imprimas a un hueso, puede haber alguna deformidad. Entonces, sí, hay algunos estudios que han demostrado que sí hay alguna deformidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se le carga más peso a una área del cuerpo. Entonces, pues sí, sí hay. Más que nada los chiquitines se quejan en dolor en los tobillos, en las rodillas, sí hay datos de niños que se quejan de dolor en su espalda, pero no es tan exagerado, vamos, no es mucho la afluencia de consulta por este tipo de padecimiento. Con imágenes de Marlene Hernández, Informa para B15 Noticias, Ernesto Azquez. Gracias por ver el video.